¿De qué manera la producción local colabora con los merenderos? Bueno, esto lamentablemente se da a través de la situación del gobierno nacional, de no mandar los fondos para el funcionamiento de los comedores. A través de reuniones con el intendente y de reuniones con el equipo de trabajo, veíamos la necesidad de que los productores se acerquen a la municipalidad, sobre todo los productores locales. Y bueno, surgió de ellos, los primeros fueron los chicos de Chacra Rizoma, que donaron más de 70 kilos de verdura para los comedores locales. Y bueno, ahí se fue generando la cadena de otros distintos tipos de productores que se están acercando, tanto a la Secretaría como a la municipalidad, a poder donar productos para que los comedores sigan en funcionamiento. Maguer, incluso tenemos por conocimiento, y vamos a respetar la decisión de algunos productores, que han comprometido a donar hasta más de 50 kilos de verduras para los merenderos, los comedores, pero no quieren figurar, ellos quieren colaborar en este momento, ¿no? Totalmente, hay muchos productores que por ahí lo hacen desinteresadamente, sí, que no quieren figurar con nombre y apellido, pero sí que realmente para nosotros es vista de esto, de la creación de la Secretaría, en cómo revalorizar lo que es la producción local. Intentamos, y vamos a intentar y seguir intentando llegar a esos productores para que puedan participar en lo que son las compras mensuales del municipio, en lo que son las compras anuales de verdura, sobre todo, no solamente para los comedores, sino también para las escuelas, que es un proyecto más a nivel provincial, en el cual las escuelas se puedan nutrir de lo que es la verdura y la fruta de la localidad, que obviamente va a tener un precio más accesible de lo que se puede llegar a comprar, porque nos ahorramos el tema del flete, y porque se ahorran un montón de intermediarios que pueden llegar a existir hoy, y bueno, y también esto, revalorizar el tema de la producción con el tema de la cultura, de lo que existe y de lo que significa la producción para el bolsón. Bauer, ¿tienen un panorama de cuántos kilos de frutas y verduras van a estar donando los productores locales? En el mes de marzo vamos a estar en unos 300 kilos, 350 kilos de frutas y verduras de lo que es la donación. Seguimos con el programa de la UTT en los barrios, también para llevar frutas y verduras por ahí a nivel provincial, accesible para los barrios. El sábado va a estar lo del pescado. Yo creo que un poco es eso, ante el contexto nacional y todo lo que se viene, nosotros tratamos de trabajar para que la gente pueda acceder a frutas y verduras de buena calidad a un precio accesible. Bauer, gracias. A ustedes. La palabra de Federico Bauer.